Se hizo la distinción por parte de elementos de la Organización Militar que nombraron al alumno Emiliano Tecchulín de la Escuela CETMAR, soldado por un día, donde además de conocer las instalaciones y convivir con los uniformados, recibió un reconocimiento por ser un estudiante destacado que a pesar de sus dificultades, continúa con sus estudios, dio a conocer el jefe de formación docente en la escuela, Jorge Sosa Alonso. Tuvimos la visita de la Secretaría de Defensa Nacional, donde invitaron al alumno Emiliano Tecchulín a ser soldado por un día en la Secretaría de Defensa Nacional. Esto es con el motivo de la inclusión que se realiza. Entonces la Secretaría de Defensa Nacional invitó a Emiliano a participar en este evento. Por otra parte, dio a conocer que ya se realizaron los exámenes de registro, donde de acuerdo a la calificación, los alumnos de secundaria que ingresarán al CETMAR serán acomodados en las distintas especialidades que se imparten en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Tenemos también el sábado pasado, tuvimos la aplicación de exámenes PANEMS, en la cual es el registro de los alumnos de secundaria para ingresar a los niveles de bachillerato. El CETMAR 33 tuvo la visita de 112 alumnos para aplicar ese examen. Y de ahí se dan resultados y se divide quienes van para las siguientes carreras, quienes van para buceo deportivo, quienes van para mecánica naval, quienes van para recursos humanos, quienes van para pymes y para refrigeración y climatización. Los módulos profesionales van dependiendo de sus promedios y se les va designando. Y tuvimos un buen promedio de alumnos visitándolos y esperemos que en lo que quede mes, nos visiten más alumnos para conocer las instalaciones y hacemos la invitación a los padres de familia que vengan a conocernos.